Demos un vistazo más, más de cerca a este asunto del diásmo, que literalmente quiere decir una décima parte. Primero lo descubrimos en el Antiguo Testamento allá en Génesis. Vamos a nuestras Biblias porque en el capítulo 14 de Génesis se describe un interesante encuentro entre Abraham, el padre del pueblo hebreo, y un rey llamado Melquisedec, a quien se lo llama el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham acababa de recuperar sus bienes de sus enemigos y este sacerdote le dio a Abraham una bendición especial, como dice Génesis 14, 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí encontramos al patriarca Abraham agradecido y consagrando a Dios a través del sacerdote un décimo de lo que había ganado. Jacob, el nieto de Abraham, decidió continuar con esta tradición en un momento crítico de su vida. Había tenido un encuentro con el Dios de sus padres de una manera espectacular. Ya siendo solo en el desierto, lejos de su hogar, Jacob había tenido una visión de ángeles descendiendo y ascendiendo por una escalera hacia el cielo. Sintió la certeza de que Dios todavía estaba interesado en él. Así que este joven decidió aceptar al Dios del cielo como su Señor. Y como parte de su resolución, dijo lo que está registrado en Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Más tarde, esta práctica del diezmo llegó a ser una señal de entrega entre todos aquellos que claman al Dios del cielo. Porque si Dios realmente va a ser el Señor de tu vida, la mejor manera de demostrarlo y experimentarlo es dedicarle el primer diezmo de lo recibido. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, encontramos, se nos recuerda claramente lo siguiente. Indefectiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. En el mundo agrícola de los hebreos, el diezmo significaba los primeros frutos de cada cosecha. La décima parte era santo al Señor, dice la Escritura. Era apartada para Él. No consideraban esto una ofrenda, sino como algo que ya pertenecía a Dios. Y en el último libro del Antiguo Testamento, sugiere que el diezmo debe continuar, esa práctica debe continuar para reafirmar así el señorío de Dios sobre nosotros y también de recibir sus bendiciones. Malaquías, de hecho, cita a Dios haciendo una promesa realmente extravagante. El diezmo nos ayuda a escapar de uno de los problemas espirituales más grandes de hoy, la tiranía del materialismo. Y al dar de nuestras ganancias primero a Dios, declaramos que el dinero y las cosas no nos van a gobernar. Nuestros valores no van a limitarse a la cantidad correcta de mercancía. El diezmo declara que solamente Dios va a reinar sobre nosotros, sobre cada una de las áreas de nuestras vidas. Ocurrió hace muchos años, varias décadas, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cosas como estas aún siguen ocurriendo hoy. Corría el año 1929, cuando el pastor Carlisle Hines estaba teniendo una serie evangelística en Nueva York. A esas reuniones asistió una ancianita que fue presentada al pastor como Miss Clancy. Después de predicar dos sermones sobre mayordomía, la anciana pidió hablar con el pastor. Le dijo, sus sermones sobre el diezmo me dejan perpleja y quiero saber si lo que Dios pide se aplica a mí. Preguntó. Por supuesto que sí, le respondió el pastor. Oh, pastor, déjeme explicarle. Continuó la anciana. Vivo sola en los Estados Unidos. Tengo solamente una sobrina y su esposo que viven en Brispot, Connecticut. Y lo único que tengo es lo que ellos me envían cada semana. ¿Y cuánto le envían? Preguntó el pastor. ¿Pastor? Seis dólares. ¿Y cuánto paga de renta o alquiler? Cuatro cincuenta. ¿Quiere usted decir que tiene que arreglárselas con uno cincuenta para comida, ropa y todo lo demás? Así es, pastor. Dios me ha bendecido y todo va bien, pero ahora usted me dice que tengo que devolver el diezmo. ¿Sabe cuánto me quedaría? Noventa centavos. Y esta fue una de esas preguntas difíciles para el pastor. Y él estuvo tentado a decirle, no se preocupe, Dios entenderá. Pero luego se puso a pensar, ¿quién soy yo para hacer a un lado los mandatos de Dios? Hermana Clancy le dijo, todo lo que puedo decirle es, siga el consejo de Dios. El resto ya es problema de él. Pasaron tres meses. En esos tiempos las campañas de evangelismo eran muy largas, de tres a cuatro meses. Y Miss Clancy andaba frente a la oficina pastoral. Ella tenía un buen sentido del humor. Pastor, usted está frente a una persona rica. Así que, por favor, presente el debido respeto. Seguía caminando frente a la oficina, así que el pastor le dijo, tendría la bondad de sentarse y explicarme lo que le ocurre a hermana Clancy. Ah, pastor, mi sobrina me envió una carta con diez dólares. Dice que ha recibido un aumento en su salario y que me enviará diez semanales. Entonces, pastor, ¿sabe lo que eso significa? Después de devolver mi diezmo de un dólar y mi renta de cuatro cincuenta, me quedan cuatro dólares cincuenta. ¿Sabe cuántas veces más es eso que noventa centavos? Como cinco veces más. Dios ha abierto las ventanas de los cielos y me ha bendecido. Y luego agregó algo que el pastor nunca, nunca se le borró al pastor. Ella dijo, si usted me hubiese aconsejado no devolver el diezmo, me habría privado de todas estas bendiciones. Y así es contigo y conmigo, hermano y hermana. ¿Puede ser que por años te has estado privando de las bendiciones del cielo? Todo lo que puedo decirte es, prueba a Dios. Él no falla. Te lo digo por experiencia. Y cuando comiences a hacerlo, exclamarás, ¿por qué esperé tantos años privándome de tantas bendiciones? No solo a mí, sino a los que me rodean. Yo espero que cada uno de nosotros podamos hacer esta declaración. Que hagamos del Señor Jesucristo lo primero y lo mejor en todo. Somos llamados a compartir en la generosidad de Dios. Aquel que es abundantemente generoso, anhela que nosotros seamos generosos también. Pregunto, ¿cuánto dio el cielo? El ciento por ciento. Por eso alguien ha dicho que hay dos verbos que se conjugan juntos. Amar y dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó y dio. Elevemos, pues, nuestras voces, nuestros corazones y nuestras manos a Dios. No permitamos que nuestras adquisiciones o posesiones nos gobiernen. Cada uno de nosotros podemos hacer la inversión de la vida, colocando nuestros recursos en las manos de Dios. Pruébalo ahora y verás, Él siempre dice la verdad y Él abrirá las ventanas de los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias!